Pese a ser la primera oportunidad en la que esa agrupación al margen de la ley se sienta a negociar con el gobierno con una agenda clara en sus 52 años de historia, el camino recorrido por ambas partes no ha generado certidumbre. Muestra de ello es que a pocas horas del inicio de la fase pública en Quito, Ecuador la mesa esté tambaleando por la falta de noticias sobre la liberación de los secuestrados. Sobre el excongresista Odín Sánchez, secuestrado hace seis meses después de haberse canjeado por su hermano Patrocinio Sánchez, no hay noticias, aunque ayer se rumoraba en Chocó que se había activado un protocolo humanitario para su liberación. Sin embargo, tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja, a través de sus voceros, como la Iglesia Católica por medio del monseñor Juan Carlos Barreto, le comunicaron a un medio que no tenía ningún operativo en marcha. Al cierre de esta edición no había señales de su paradero ni de los demás secuestrados que tendría esa guerrilla. Vale la pena recordar que el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la mesa de diálogos con el ELN no iniciaría públicamente hasta que no sean liberados todos los secuestrados en su poder.